Hola, te doy la bienvenida a esta clase de pilates para mejorar la postura corporal. Es perfecta si pasas mucho tiempo sentada o sentado delante del ordenador y empiezas a adoptar posturas incorrectas de la espalda, redondeándola y llevando los hombros hacia delante. Vamos a corregirla con esta sesión que mejorará la postura corporal a través de una serie de ejercicios donde movilizaremos, flexibilizaremos y fortaleceremos la zona de la espalda alta y los hombros. Vamos a empezar, yo tengo una toalla conmigo, puedes coger una manta o una toalla para los primeros ejercicios y una vez la tengas vas a enrollarla, así que vamos a hacer un pequeño rollito con la toalla para colocarla justo entre nuestras escápulas, significa que la colocarás al principio de la esterilla así y te vas a tumbar encima para que quede entre tus hombros aproximadamente, quizá un pelín por debajo del límite con los hombros. Entonces sujeta con tus manos la cabeza y flexiona tus rodillas. Muy bien, estamos en esta postura un poquito de playeo y lo que vamos a hacer va a ser inhalar para abrir los codos hacia el suelo y arquea un poquito la zona de la espalda alta. Siente como este ejercicio ya estira muchísimas cosas en tu cuerpo. Ahora quiero que exhales y lleves tu barbilla al pecho empujando con tus manos la cabeza y estirando toda la zona cervical, ahí hay mucha tensión. Vamos a hacerlo combinado y fluido, inhala para abrir. Exhala para cerrar, recuerda que la toalla está en la zona alta de la espalda, no la zona media. Inhala para abrir, exhala y cierra, eso es. Inhala, exhala. Tres más. Dos. Última, inhala, abre y exhala para cerrar. Magnífico. Ahora quiero que inhales, abras y busques con tus codos el suelo, quédate aquí por tres respiraciones. Intenta abrir bien el pecho, expandir tu caja torácica y memorizar esta postura. Intenta integrarla en tu cuerpo. Última respiración aquí, sigue enviando los codos al suelo o incluso presionando con los codos el suelo. Genial. Y vamos a soltar, vamos a cambiar la manta de posición, no vamos a cambiar de postura corporal como tal, sino solo la manta o la toalla. La vas a colocar en una especie de vertical, siguiendo la línea de la columna y tu cabeza va a estar en un extremo de la toalla y la parte alta de la espalda en el resto. Así que vamos allá, nos colocaremos para que la cabeza quede apoyada, ¿vale? Y la parte alta de la espalda también, ¿vale? Va a ser solo un cachito de la parte alta. Desde aquí vamos a colocar brazos a ambos lados del cuerpo. Inhala, sube tus brazos por encima de la cabeza y toca con los dorsos de las manos el suelo. Puede ser que no lleguen, no pasa nada. Y al exhalar quiero que alargues bien tus brazos por los lados rozando el suelo y vayas volviendo a la postura inicial. Inhala por delante y hacia arriba. Exhala por los lados. Alarga bien los brazos en todas direcciones. Inhala por delante y arriba, busca el suelo con las manos. Y exhala los dorsos, busca el suelo a medida que vamos bajando hacia la postura inicial. Muy bien, seguimos. Inhala más fluido. Exhala. Tres más en esta dirección. Exhala. Dos. Exhala. Y última. Y exhala. Cambiaremos de sentido. Brazos a ambos lados del cuerpo. Pues sube por los lados rozando el suelo. Alarga, alarga, alarga. Y baja por el centro. Inhala por los lados. Exhala por el centro. Sigue. Inhala. Si molesta un poco la toalla, no te preocupes. Salimos pronto de esta postura. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Tres más. Exhala. 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 Última. Y exhala. Genial. Ahora nos colocamos sobre un lateral. Yo voy a escoger mi lateral izquierdo. Pero realmente es indiferente. Y coloca la toalla esta vez no tan enrollada. Sino en una postura un poquito más cómoda. Dóblala un poquito. Y va a ir justo debajo de tu cabeza. ¿Para qué? Pues para que la cabeza no caiga como hacia el suelo. Sino que esté más o menos en línea con el resto de la columna. Muy bien. Los brazos van a colocarse justo delante. Y vamos a flexionar las rodillas. Muy bien. Una postura un poco fetal. Quiero que separes un poco la cintura del suelo. No la aplastes. Sino lleva tu columna a una espalda. A una postura neutra. Palmas juntas. Y quiero que al inhalar. Vas a alargar el brazo que tienes arriba. Alargarlo hacia adelante. Luego ese mismo brazo va a ir hacia arriba por encima de la cabeza. Y luego vas a empezar a rotar el torso y la mirada atrás. A medida que el brazo busca la pared de atrás. Bueno, del lado en este caso. Y finalmente cerramos el círculo para volver a la postura inicial. Palma con palma. Inhala primero. Alarga. Esto es muy importante. Luego sube brazo. Luego por detrás. Rota tu espina dorsal. Busca con el hombro el suelo si puedes. Y finalmente cerramos el círculo. Alarga. Inhala. Arriba. Atrás. Exhala. Abajo. Y centro. Inhala. Arriba. Y atrás. Exhala. Abajo. Y cierro círculo. Última y cambio de sentido. Ese es. Y centro. Vamos a cambiar el sentido. Recuerda, primero alargamos. Luego abajo. Atrás. Arriba. Y centro. Y no solo va el brazo. Fíjate que va mi tronco entero. Voy abajo. Y voy rotando para buscar con mi tronco la pared de atrás. Arriba. Y centro. Alargo. Abajo. Atrás. Arriba. Y centro. Inhalo. Medio círculo. Exhalo. Otro medio. Dos más. Ya lo tenemos. Y exhalo. Última. Alarga delante. Abajo. Atrás. Arriba. Y al centro. Súper. Desde aquí. Vamos a colocarnos hacia el otro lado. Yo voy a girarme. Puedes girarte como una croquetita o cambiarte como yo. Vamos ahora sobre el otro lado. Nos hemos girado. Ahora es mi lado derecho el que va a estar. Si antes estaba al izquierdo. Ahora está al derecho en el suelo. Muy bien. Ahora palma con palma. Mismo procedimiento. Huequito en la cintura. Alarga delante. Arriba. Atrás. Abajo. Y centro. Adelante. Arriba. Atrás. Abajo. Centro. Respiración. Recordamos. Inhalo. Empiezo el movimiento. Exhalo. Y lo termino. Respiración es muy lenta. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y suelto. Y última. Y suelto. Palma con palma. Cambia de sentido. Alarga delante. Abajo. Atrás. Y arriba. Volvemos al centro. Respiración. Inhala. Empieza movimiento. Exhala. Y termina lo. Inhala. Exhala. Dos más. Exhala. 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 Y última. Y exhala. Maravilloso. Ahora nos vamos a incorporar. Y vamos a buscar una cuadrupedia. Puedes dejar ya tu manta a un lado. Desde la cuadrupedia vamos a colocar manos debajo de los hombros. Y las rodillas debajo de las caderas. Desde aquí espalda neutra. Vamos a inhalar para dejar caer el pecho hacia el suelo. Y al exhalar quiero que empujes y alejes el pecho del suelo. Los codos estirados y bloqueados. Inhala. No flexiones codos. Exhala. Inhala. La cabeza no cae. Exhala. Ay que te veo. Inhala. Exhala. Seguimos por cuatro más. Exhala. Tres. Exhala. Dos. Exhala. Y última. Exhala. Desde aquí inhala. Y vamos a caminar hacia adelante. Exhalando las caderas se quedan encima de las rodillas. Ahora quiero que dibujes una diagonal. Tus manos están al frente de la esterilla. Tu cabeza queda entre tus brazos. No cae al suelo. Y dibujas una diagonal entre brazos. Y columna. Mantén aquí haciendo fuerza con tus brazos. No caes. Sujetas bien. Toma dos respiraciones más. Sigue. Última. Y al exhalar quiero que apoyes la frente en el suelo. Y esta vez relajes un poquito más los brazos. Muy bien. Tres respiraciones más aquí. Y al exhalar el pecho cae al suelo. Las caderas siguen encima de las rodillas. No te sientes atrás hacia los talones. Última respiración. Estupendo. Estupendo. Vamos a salir. Buscamos la cuadrupedia de nuevo. Y desde la cuadrupedia lo que haremos será colocar nuestro brazo derecho hacia adelante. Vas a alargarlo bien. Y quiero que lo subas todo lo que puedas. Y al exhalar flexiona el codo a la altura del hombro. Y de nuevo el codo sube. Como juntando las escápulas por detrás. No lo dejes bien abajo, sino bien arriba. Inhala para alargar. Exhala para flexionar. Inhala, alarga. Exhala, flexiona. Y piensa en trabajar en un brazo bien alto. Exhala, flexiona. Tres más. Exhala, flexiona. Dos. Exhala, flexiona. Y última. Exhala, flexiona. Desde aquí, mano en el hueso occipital. Mano derecha. Sube tu codo hacia arriba. Rota tu torso hacia arriba. Habrá poquita retación. Y al exhalar vas a bajar el codo. Pero manteniendo el otro brazo estirado. Simplemente bajas un poquito. Inhala para abrir. Exhala y cierra. Lo hacemos cuatro más. Inhala. Exhala. Vejita que tus caderas no vayan de lado a lado. Manténlas encima de tus rodillas. Dos más. Exhala. Ya lo tienes. Y última. Aguantaremos arriba por cinco. Aguanta cuatro. Empuja al suelo. Tres. Sigue dos. Última. Y exhala. Baja la mano. Cambiamos. Muy bien. Ahora el brazo izquierdo se alarga al frente. Y desde aquí recuerda abrazo bien arriba. Flexiona el codo. Inhala. Alarga. Exhala. Y flexiona. Inhala. Alarga. Exhala. Y flexiona. Inhala. Exhala. Tres más. Exhala. Dos. Exhala. Y última. Ya lo tienes. Y exhala. Mano en el hueso occipital. Inhala. Sube tu codo hacia arriba. Rota el torso hacia el cielo. Y exhala. Baja un poquito el codo. Inhala para rotar. Exhala para soltar. Inhala. Abre. Exhala. Cierra. Tres más. Ya lo tienes. Exhala. Dos. Exhala. Y última. Inhala y aguanta arriba. Mantén cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajamos. Muy bien. Relajamos aquí un poquito. Nos incorporamos colocándonos encima de las rodillas caderas al ancho. Perdón. Rodillas al ancho de las caderas. Súper. Desde aquí seguimos un último ejercicio con brazos. Va a fortalecer mucho zona escapular que ayudará a llevar los hombros atrás y abajo. Esto es muy importante. Nos sentamos en una especie de silla imaginaria. A la vez que subimos los brazos, palmas se miran entre sí. Y vamos a enviar los brazos todo lo que podamos arriba y atrás. Fíjate mis pulgares como apuntan atrás. Y luego vuelvo a la postura inicial. Bajo brazos. Súper. Inhala. Me siento. Brazos arriba y atrás. Y exhala. Hacemos una más y se complica. Inhala. Y exhala. Y esta es la complicada. Nos vamos a quedar estáticas. Estáticos aquí sentándonos en esta silla imaginaria. Y vamos a inhalar. Y al exhalar quiero que envíes los pulgares un poquito más atrás. Y esto lo repetimos por 10. Exhala atrás. 9. Exhala atrás. 8. Exhala. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Inhala. Relaja brazos. Incórpórate. Súper. Desde aquí vamos a sentarnos de nuevo y vamos a enviar los brazos hacia atrás. Palmas miran al cielo. Y desde aquí inhala. Y al exhalar de nuevo súbelos un poquito más hacia atrás. Inhala. Baja. Exhala. Sube. Eso es. Y vamos por 10. 9. 8. 7. 6. Lo tienes. 4. 3. Y en arriba. 2. 3. Última. Y relajamos. Súper. Nos vamos a sentar. Último ejercicio de fuerza y pasamos a estirar. Desde aquí vas a colocar tus piernas en un rombo. Los talones se separan bastante de las ingleses. Están bien separados para mantener una espalda súper erguida y bonita. Desde aquí manos en el hueso occipital. Vamos a inhalar en el centro. Y exhala. Vas a rotar hacia la derecha haciendo un doble rebote. Y en el segundo rebote vas a buscar más atrás. Intentas profundizar. Inhala para el centro. Lo probamos para el otro lado. Eso es. Inhala centro. Exhala derecha. Inhala. Exhala izquierda. Inhala. Inhala. Eso es. Exhala. Inhala. Inhala centro. Inhala centro. Inhala centro. Atención. Dos más por cada lado. Última por cada lado. Y última izquierda. Inhala centro. Atención. Mantén. Mantén. Y al exhalar quiero que flexiones tu columna con las manos en el hueso occipital. Y dibujes una C con tu espalda. Puedes mirarlo primero si necesitas. Genial. Ahora vamos a ir construyendo vértebra a vértebra. Y lo último que subiera es la cabeza. Fíjate que lo último es mi cabecita. Vamos juntos. Exhalo. Voy hacia adelante. Espalda en C. Inhalo. Y construyo vértebra a vértebra. Exhalo. Espalda en C. Inhalo. Y construyo. Atención. Se complica. Que esto es muy fácil. Exhalo. Voy hacia adelante. Atención. Míralo si lo necesitas. Quiero que ahora inhales. Y manteniendo la flexión simplemente abras el pecho. Como si quisieras arquear la espalda en flexión. Es decir, no estamos arriba. Sino estamos hacia adelante. Abre bien esos codos atrás. Ahora vamos a cerrar. Soltando el aire. Y construyendo vértebra a vértebra. Inhala. Para volver a la posición inicial. Vamos ahora más fluido. Exhalo. Me flexiono. Inhalo. Abro el pecho al frente. Codos atrás. Alarga espalda. Exhala. Redondea. Y vuelve por donde has venido. Inhala. Postura inicial. Centro. Exhala. Alante. Inhala. Abre el pecho. Mira hacia adelante. Exhala. Redondea. Y vuelve por donde has venido. Exhala. Al frente. Inhala. Alarga espalda. Abre el pecho. Exhala. Redondea. Y vuelve por donde has venido. Inhala. Centro. Exhala. Nos vamos. Inhala. Abre. Exhala. Y construye. Tres más. Inhala. Exhala. Nos vamos. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Y construye. Inhala. Centro. Dos. Exhala. Nos vamos. Inhala. Exhala. Construye. Inhala. Arriba. Exhala. Adelante. Inhala. Alarga. Y exhala. Construye. Queda una creo, ¿no? Inhala. Arriba. Exhala. Nos vamos. Inhala. Alarga. Y exhala. Vuelve. Por donde has venido. Wow. Soltamos. Y desde aquí vamos a colocarnos en cuadrupedia para empezar a estirar. Vamos a inhalar para subir nuestro brazo derecho hacia arriba. Y al exhalar quiero que pases tu brazo derecho por debajo del cuerpo. Separa bien tu hombro de las rodillas cuando lo apoyes. Y mira hacia la izquierda. Ahora el otro brazo izquierdo se alarga hacia el principio de la estirilla. Toma tres respiraciones aquí. Recuerda que tu hombro derecho tiene que estar lejos de las rodillas, no pegado, para que sea más estable la postura. Última respiración. Súper. Vamos a salir. Mano izquierdo en el suelo. Vamos al centro. Brazo izquierdo sube hacia arriba. Inhala. Y al exhalar pasa el brazo por debajo del cuerpo. Muy bien. El otro brazo va hacia adelante. Mantenemos tres respiraciones. Tres. Y. Última. Súper. Manos en el suelo. Esta vez volvemos a la postura que aprendimos al principio. Vamos a caminar con las manos hacia adelante. Pero esta vez vamos a dejar caer directamente la cabeza al suelo. Muy bien. Vamos a estirar aquí bien los brazos. Brazos activos. Alarga bien costados del tronco. Dos respiraciones más. Última. Y. Salimos. Muy bien. Desde aquí. Abdomen en el suelo. Vamos a estirar nuestro brazo derecho. Y el brazo está a la altura del hombro. Opcional y más intenso sería flexionar el codo a la altura del hombro. Vamos a evitar que el codo esté bajo. O que el codo esté muy alto. Codo a la altura del hombro. 90 grados en el codo. Muy bien. Hagas la postura que hagas. Vamos a colocar la otra mano pegada al pecho. Y empuja al suelo. Vas a subir tu pie izquierdo. Y vas a buscar el lado derecho de la esterilla con el pie izquierdo. Muy bien. Mantenemos aquí. Si notas que es poco intenso con el brazo estirado. Flexiona el codo. No importa si el pie no toca el suelo. Esto nos ayudará muchísimo a estirar el pectoral que se acorta con la mala postura. Necesitamos elongarlo, estirarlo, descontraerlo. Y vamos al centro. Cambiaremos. Vamos ahora a alargar nuestro brazo izquierdo. Si antes lo hemos flexionado y queremos optar por la versión flexionada, lo hacemos. La otra mano empuja al suelo firme. Pie derecho ahora busca el lado izquierdo de la esterilla. Habrá un lado más difícil. Siempre es así. No te preocupes. Es normal. Dos respiraciones más aquí. Y última. Vamos poco a poco a soltar. Muy bien. Nos incorporamos y nos sentamos. Desde aquí piernas cruzadas. Estiramos el cuello. Vamos a alargar brazo izquierdo o de reflejo. Mano derecha en la cabecita. Y estiramos todo el lado izquierdo de nuestro cuello. Alargando bien nuestro hombro al suelo. Dos respiraciones más. Madre mía, hace un calor. ¿Me habrás visto sudar y casi no he hecho ejercicio? Pues por el calor. Y vamos al centro. Muy bien. El otro lado. Alargamos brazo derecho. Y vamos a intentar enviar el hombro derecho al suelo. Sintiendo como hacemos ese estiramiento tan agradable. Y vamos ahora al centro. Las dos manos en el hueso occipital. Abre el pecho. Inhala como hicimos al principio de la práctica. Y al exhalar quiero que dejes caer la barbilla al pecho. Pero mantén la apertura del pecho. No redondees la espalda. Solo baja la barbilla. Eso es. Dos respiraciones más aquí. Y última. Inhala para abrir. Exhala, relaja brazos. Y hemos terminado esta maravillosa práctica. Espero que la hayas disfrutado muchísimo. Recuerda. Puedes hacer más sesiones. Como esta. En la membresía online. Ya que tengo prácticas específicas. Para postura corporal. Y espalda. Sesiones completas. De hecho. Este mes. Estamos en el mes. Del autoamor. Es un mes. Para cuidar el cuerpo. En todos los sentidos. Vamos a hacer muchas prácticas. Terapéuticas. Y restaurativas. Que te pueden interesar. Con clases diarias. Te dejo el enlace. Para que te unas. Siete días gratis. A la membresía. Y disfrutes de todo. El contenido que comparto ahí. Y ahora sí. Me despido. Déjame un comentario. Si te ha gustado. Y nos vemos. En la próxima práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!